Mientras realizaban un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, realizaron el aseguramiento de una casa de seguridad, del cártel Jalisco Nueva Generación en la colonia Parques del Bosque, en Tlaquepaque, Jalisco en el que almacenaban armas largas y cortas, así de como de fabricación artesanal y equipo táctico como chalecos con siglas del CJNG. De acuerdo a lo informado por los oficiales, alrededor de las 16-15 horas durante su recorrido de vigilancia por la Avenida Primavera fueron alertados por los vecinos sobre la supuesta comisión de delitos en una finca, por lo que al inspeccionarse halló el armamento, así como diversas dosis de droga sintética y vegetal verde con características de la marihuana. También encontraron una granada de fragmentación, cargadores y casquillos útiles de diferentes calibres, además de chalecos tácticos con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. El sitio fue asegurado por los oficiales del Estado y puesto a disposición de la autoridad ministerial competente para el inicio de la respectiva carpeta de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!